de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia arrestaron al cirujano plástico o supuesto cirujano plástico de origen venezolano Juan José García Duque por presunta distribución de drogas Juan José Duque ejercía como médico estético él decía que era cirujano pero al parecer no lo era con especialidad en reconstrucción facial y corporal y muchos famosos se trataron con él al menos 25 pacientes han denunciado a García Duque por el delito de lesiones ya que les había practicado tratamientos estéticos fallidos aquí en la Ciudad de México tres mujeres y tres hombres identificaron a Juan José como el cirujano que les ocasionó lesiones en el rostro y nuestro compañero Carlos Jiménez dio a conocer como siempre de primera mano que el supuesto médico le decomisaron armas de fuego 40 dosis de marihuana 75 dosis de cocaína en el momento de la detención él tenía 40 y tiene 42 años y fue trasladado al MP Ministerio Público donde se declara cómo va a ser o se va a decidir su situación jurídica hay personas que están poniendo videos donde aparezco yo en efecto yo conozco al doctor Juan José Duque porque fue al programa hablar de sus tratamientos y compraba el espacio eran como intercambios entonces haz de cuenta que nos regalo cosas para el público y de esa manera lo conozco luego me contactan a mí para ver si quería ir a su clínica y no como dicen para que te regale tratamientos ahora en día por las redes sociales te llaman muchas marcas para hacer intercambios no es dinero sino a cambio de un producto tú haces una mención y es muy común no sé por qué ahora lo quieren como pero además lo pruebas o sea te lo mandan lo pruebas y sobre eso ya realizas tu video hay cosas que a mí me pueden por ejemplo una crema a mí me puede funcionar pero a ti te puede sacar granitos entonces cada piel reacciona diferente o cualquier publicidad o comercial de televisión y es una pena lo que sucede esto yo no le resto en mi caso yo no me sometí a tratamientos reconstructivos ni de inyecciones lo mío eran con máquinas de aparatos entonces yo no tuve ningún problema con él por eso yo no puedo hablar mal de él en ese aspecto pero por supuesto que se ha dañado mujeres se tiene que hacer justicia y además la orden de cateo fue derivada de varias denuncias por tratamientos estéticos fallidos 25 estábamos leyendo además que el título que tiene como médico de la Universidad Autónoma de Guadalajara parece ser que es falso eso tiene varios delitos pero en realidad es lamentable lo que este señor ha hecho o sea el que tú quieres explicar el cómo cuál era tu relación es una cosa pero el que se condene que este señor ha lastimado a tantas mujeres haciéndoles procedimientos que no son los que deben ser o sea que también eso nos sirve de lección a nosotros justamente estamos platicando de siempre ir con un cirujano aunque este señor pues presentaba el documento que es falso pero es que lo quería aclarar porque ahora se confunden las cosas ah tú lo apoyabas y entonces tú te fuiste a hacer no a ver o sea cada cosa es diferente también nos pasó con Valentina de Albornoz uno conoce una cara de las personas y no sabemos qué hay detrás ahora lo de las drogas y esto es otro tema pero se derivó a raíz de denuncia de tres mujeres y de tres hombres entonces se pide una orden de cateo y al ir a catear el domicilio dos domicilios uno en la calle de Pachuca y otro en la calle de Amsterdam es donde encuentran todo esto o sea todo tiene que ver pero eso yo como lo voy a saber él tenía colgados unos títulos en su consultorio en donde decía que era cirujano plástico los que fueron decomisados también o sea sí me fijé y todo pero uno desconoce qué hay detrás de una cara encantadora como la que él tiene sí claro y para eso están las autoridades o sea no la gente que va porque cualquiera puede confiar como cliente claro pero las autoridades tienen que investigar este caso ya después de todas las denuncias que existen y si es culpable que pague claro abrir ojos abrir oídos porque no es la primera vez que ocurre lo vemos desde el caso de la Matabellas que fue tan mediático en la ciudad de Guadalajara y bueno pues cómo se ha venido dando en diferentes ámbitos y bueno hay que poner atención con quién en manos de quién ponemos nuestra salud pero es que si él tiene el título de cirujano justo es lo que yo dije ahorita vas con un cirujano pero él tiene el título de cirujano entonces crees porque no es lo mismo los que tratan el rostro de una manera a nivel dermatológico o sea eso es otra cosa pero si él tenía el título pero bueno fíjense o sea lamentable pero lo que hizo que lo pague sí claro eso es otra cosa es otra cosa Gracias.